¿Qué tal amigos? Estamos aquí en la ciudad de Woodstock, Vermont, en Estados Unidos. Llegamos ayer a Nueva York y alquilamos un auto y pues manejamos casi por 6 horas hasta llegar hasta Vermont. Esta mañana, una mañana de miércoles, vamos a estar viendo algunas cosas de este pueblo Vermont que es hermosísimo para esta época de otoño. Así que, acompáñenos durante todo este viaje. Gracias por ver el video. Polo Farm, es un lugar icónico y es donde las personas tienen que venir, hacen su parada para tomarse fotos y es porque estas fotos parecen de postales. Son fotos hermosísimas, son fotos de ensueño, o sea, tienes que venir a tomarte una foto. Si puedes ver, ya hay gente, 7 de la mañana, apenas está saliendo el sol, ya hay gente haciendo fila, autos haciendo fila para tomarse esta foto. Así que, disfrútenla conmigo, ahí les voy a mostrar un par de fotos, mírenlas para que vean como nos quedó a nosotros. Estamos en el pueblo de Gustav, y la verdad que nos ha impresionado bastante. Vimos a ver en el otoño, las personas decoran con sus calabazas del lugar y se ve pintoresco, se ve muy bonito. Bueno, aquí estamos todavía dando un par de vueltas en Gustav, y la verdad que nos ha gustado bastante. Valió la pena todas las horas. Ha valido la pena. Hemos disfrutado de este viaje, hemos disfrutado de este viaje, así que... Gustav es un pequeño pueblo que parece así como de películas románticas, es un lugar romántico, como de hallmark. Es un lugar para que tú... no es tanto aventura, es más, hay un lugar donde vas a encontrar hermosos pastos verdes, vas a encontrar en el otoño, es muy bonito, se ve el peak, el foliage. Para este tiempo hay mucha gente persiguiendo esas fotos de postal de otoño. Todavía no hemos visto mucha gente, pero ya lo vieron en Sleepy Hollow Farm, ya había fila de personas para tomar las fotos de postal. Así que... hello. Así que bueno, espero que estén disfrutando este video. Y... pues... chao. Estamos en el Sugar Butch Farm. Y es aquí donde se hacen cosas como queso y el jarabe de maple. Y bueno, vamos a hacer un tour autoguiado aquí en Vermont, Woodstock. Dice, ¿cuál es la definición de la palabra Sugar Butch? Dice, un común nombre para un grupo de azúcar de maple trees, o sea árboles de maple. También conocido como un puerto. Bien, aquí vemos todos los animales que son comunes. No me lo sé todo. Los que se ven a veces y los que rara vez se ven, mejor que esté de último el oso. Hay que seguir. Es así como sale... Un maple. Es jarabe de arce, el jarabe. Y circula por esto. Con este y por aquí está acá. No se然. Se mojejure... El primero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a ver cómo se pasa por este puente. Vamos a ver la experiencia completa pasando por un puente de madera con techo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, estamos aquí en el Stowe en Stowe, Vermont y pues vamos a intentar ir a una de las góndolas o sillas aéreas que le llamamos para ver si podemos subir al punto más alto de Vermont y 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 bueno, ya estamos aquí subiendo en la góndola de Stowe vamos al punto más alto de Vermont se supone que desde allá podemos ver hasta Canadá así que imagínense se cierran solas las puertas y bueno vamos a ver qué tan miedo te da de y 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 bueno ya vamos bajando desde el mount que es el punto más alto de Vermont ahí le enseño un par de de videos y y fotos y bueno más o menos ida y vuelta para una persona cuesta alrededor de 30 dólares pero las vistas son espectaculares hay dos formas puedes subir en auto puedes subir en góndola en auto creo que cuesta casi como 28 dólares por auto pero las calles son mucho más estrechas y debes escuchar como puedes subir a los guías para ver cómo puedes subir esa loma y bajarla con seguridad ha sido hermoso allá un viejito nos dijo si queríamos que él nos tomaron las fotos juntos y fue muy tierno así que casi no tenía fuerza para oprimir el el botón de disparo pero fue muy amable de su parte aquí creo que la gente es un poco más amable a diferencia de otros lugares que hemos ido a la gente como que no le importa mucho a veces me cuesta entenderle el inglés a algunas personas pero acá la gente habla muy es más amable aquí en el pueblo de Stowe la gente está haciendo turismo no he visto casi ningún latino todos son de aquí mismo a Estados Unidos pero es muy hermoso vamos a enseñarle un par de últimas fotos digo videos estoy bajando de la góndola y 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 bueno aquí estamos en el pueblo de gestor bueno estamos recorriendo porque este pueblo es bastante pintoresco parece una piña navideña y 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 haciendo él el viviendo la experiencia viviendo la experiencia de vermon así que se lo recomendamos que saben tan buenas las donuts y 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